Buenos días. Vamos a comenzar esta tercera mesa del Congreso sobre Derechos Humanos y Lucha contra Discriminación, que lleva como título, concretamente, el de la discriminación racial y étnica a las nuevas formas de discriminación. Ayer por la tarde nos entretuvimos en aproximarnos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de lucha contra la discriminación y por la igualdad, por la importancia que tiene este órgano jurisdiccional a la hora de orientar las políticas en esta materia, tanto de los Estados miembros del Consejo de Europa como de los países de muchas otras regiones del mundo. Esta mañana nos hemos ocupado de una de las formas de discriminación más insidiosas, más arraigadas y, por tanto, más difíciles de combatir, pero al mismo tiempo más urgente de hacerlo, de cómo es la discriminación contra la mujer. Y ahora vamos a hacer un recorrido sobre las distintas formas de discriminación y, concretamente, sobre el papel que las administraciones públicas y, singularmente, España está desarrollando para combatirlas. Para ello, contamos, por tanto, así como la primera de las mesas tenía una dimensión fundamentalmente centrada en el ámbito judicial y la segunda, en el ámbito no solo legal, sino también cultural, por la, como se ha puesto de manifiesto, la importancia que tiene el generar una nueva cultura que realmente garantice la igualdad entre varones y mujeres. Pues ahora vamos a centrarnos en una perspectiva que hasta el momento había comparecido quizá de manera insuficiente, pero que es muy importante tener en consideración, que es aquella de las administraciones públicas, porque, al fin y al cabo, no solo es importante que haya leyes, no solo es importante que haya jueces que las apliquen con una perspectiva adecuada, sino que es fundamental que esas leyes se implementen y resulten eficaces. Y, como digo, para ello tenemos un plantel de ponentes sobresaliente, porque son de las personas que más directamente han estado implicadas precisamente en implementar políticas antidiscriminatorias por parte del gobierno español. Me refiero a don Ignacio Sola, a doña Mar Fernández y a la profesora Ángeles Solanes. Los dos primeros son altos funcionarios de la Administración del Estado y Ángeles Solanes es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia. Aunque haré una breve, brevísima reseña de cada uno de ellos antes de su intervención, pero me parecía que era importante situar la composición de la mesa de cara al tema que van a abordar. En primer lugar, hablará don Ignacio Sola, que, como he dicho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Él es licenciado en Derecho y máster en Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria y también máster en Dirección Pública y Liderazgo. Y, como dice su reseña curricular, y me parece que es el mejor resumen de su trayectoria profesional, él lleva toda la vida prácticamente trabajando en el Ministerio de Igualdad y, consecuentemente, luchando desde el ámbito de la Administración por conseguir que la igualdad sea una realidad en nuestro país. Por tanto, nos parece que es una manera muy adecuada de empezar esta mesa, dándole a él la palabra para que nos presente el panorama global de la lucha contra la discriminación y de los retos y respuestas que la Administración española viene dando a tan magno desafío. Ignacio, cuando quieras tienes la palabra. Sí, perdón, Ignacio. Antes de comenzar, un breve recordatorio. Por un lado, los asistentes saben que tienen la posibilidad de plantear preguntas o dudas o discrepancias a través de las preguntas y respuestas de la aplicación. Y, en segundo lugar, ruego a los ponentes que se ajusten lo más posible al tiempo asignado, 20-22 minutos a lo sumo, para que consigamos disponer de unos cuantos minutos al final para el coloquio con los asistentes. Y, al mismo tiempo, ser escrupulosamente puntuales en la finalización de esta mesa, puesto que, al no haber habido descanso, pues, en fin, y a pesar de que son muy interesantes tanto las ponencias como las comunicaciones, lógicamente al final de la mañana, supongo que todos estaremos ya algo cansados. Ignacio, perdona por la interrupción y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la prueba de rigor en estos tiempos de teleconferencias o videoconferencias, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Vale, pues, muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Mainel la invitación a participar en el Congreso, Ángeles Solanes, la directora del Congreso, y a todas las personas que están asistiendo vía electrónica, vía teleconferencia, a la misma, ¿no? Por su interés y por el compromiso, porque yo siempre parto de la base de que las personas, desde distintas visiones, desde distintas aproximaciones, que se interesan por estos temas, tienen un fuerte compromiso. Bien, pues, sin más dilación y entrando ya en materia, efectivamente, a mí lo que se me plantea es un poco el poder explicar cuáles son los retos que las administraciones públicas enfrentan con carácter general, después las personas que me... que me sucederán en el uso de la palabra harán un aterrizaje mucho más concreto, cuáles son los retos que se nos plantean en términos generales a las administraciones públicas a la hora de defender la igualdad de trato, la lucha contra toda forma de discriminación. Y esto, desde luego, a mi juicio, requiere una primera reflexión que engarza con algunas de las cosas que se han dicho ya previamente en el Congreso y que he podido seguir previamente, y es, en primer lugar, cuando hablamos de igualdad, hablamos realmente de un derecho humano. Bueno, quiero decir, la igualdad muchas veces, o una primera aproximación, incluso en nuestros textos internacionales o en las obligaciones internacionales de las que forma parte de España, han configurado o configuraron en su momento la igualdad más bien como un derecho de carácter relacional. Es decir, la igualdad solo tenía valor cuando protegía la igualdad ante la ley o la igualdad en el disfrute de determinados derechos a los ciudadanos y ciudadanas de un determinado país o de la comunidad internacional, cuando hablamos de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, esta aproximación, o esta primera aproximación, ha llegado incluso a provocar que hubiese ciertas corrientes doctrinales, incluso jurisprudenciales, que se planteasen si la igualdad y la no discriminación, por tanto, constituye un derecho humano en sí mismo. Bien, pues la primera reflexión, o a lo que me lleva esta reflexión, es a afirmar el valor de la igualdad como derecho humano. Bueno, efectivamente, en primer lugar, con un carácter relacional. Es decir, es un requisito el que los derechos se puedan disfrutar en condiciones de igualdad para que los mismos sean efectivos. Es decir, si se reconocen nuestros ordenamientos jurídicos el derecho a la participación política, o se reconoce el derecho a la sanidad, o se reconoce el derecho a cualquier otro derecho que se puedan ustedes imaginar, el derecho a la libertad ambulatoria, ese derecho no es pleno o ese derecho no se ejerce de manera plena si no se puede ejercer en condiciones de igualdad entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, ese valor relacional existe, pero eso no implica que el derecho a la igualdad no tenga un contenido, además, sustantivo, un contenido material que no solo lo relaciona con otros derechos, sino que permite afirmarlo en sí mismo y permite ser fuente de obligaciones a las distintas administraciones públicas o a los distintos agentes, que intervienen, antes que agentes jurídicos, que intervienen en la conformación de los ordenamientos jurídicos y de las obligaciones que se aplican, en este caso, a las administraciones públicas. Esto está perfectamente avalado tanto por la interpretación que se ha venido haciendo de los pactos internacionales como por parte de la jurisprudencia de los comités y de los tribunales que interpretan estos pactos internacionales. ¿En qué se traduce esto para las administraciones públicas? Pues se traduce fundamentalmente en que estos pactos o esta consideración del derecho a la igualdad como un derecho sustantivo establece una serie de mandatos. El primer mandato, y partiendo de la consideración del derecho a la igualdad como un derecho humano, es el de protegerlo. Es decir, las administraciones públicas deben proteger ese derecho a la igualdad. No vale con una actitud abstencionista. No vale con una actitud... Y esto ocurre mucho cuando tenemos la consideración del derecho a la igualdad desde determinadas interpretaciones. No vale con decir aquí somos todos iguales porque yo no establezco en mi legislación cláusulas discriminatorias. Es decir, yo en mi legislación hablo de que todas las personas pueden hacer determinadas cosas y me abstengo de hacer otro tipo de actividades. Lo que pasa es que si conceptuamos la igualdad no como un punto de partida, sino como un punto de llegada, ahí estamos fallando en algo. Hay una obligación clara también de los estados, no solo de protegerlo, sino también de respetarlo. Es decir, en su contrario, y tenía que haber empezado por ahí, el estado no puede realizar o no debería realizar las administraciones públicas actividades que fuesen en perjuicio de los derechos o del derecho a la igualdad de las personas, salvo que estuvieran, y esto es otro aspecto que veremos más adelante, justamente justificadas por motivos objetivos y proporcionados. Pero es que además de respetar y proteger los derechos, las administraciones públicas tenemos una obligación de promoverlos, de promover su cumplimiento, de promover su conocimiento, de promover su aplicación. Entonces, esta es la primera parte de lo que yo, a mi juicio, forma parte del corazón de las obligaciones por parte de las administraciones públicas. ¿En qué se ha traducido esto? Pues esto se ha traducido o se debería traducir fundamentalmente en una primera obligación, y es una primera obligación que hace referencia a legislar. Tenemos que legislar en materia de igualdad. Consecuentemente, y en línea de lo que os contaba, es verdad que hemos pasado de una evolución de una legislación que hablaba de distintos ámbitos en los cuales deberían ejercerse los derechos en pie de igualdad, a legislaciones de carácter sustantivo, de carácter sustantivo, en los cuales se legisla la igualdad en sí misma, con independencia de incluso los distintos, o sumando a los distintos ámbitos de aplicación o a los distintos derechos sobre los que incide esa regulación, sobre la igualdad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nos vamos a normativas comunitarias, veremos que hay una serie, o nos vamos a normativas generales, vemos que hay una serie de se reconoce el derecho de acceder en condiciones de igualdad a otro derecho, ¿no? A la libertad de expresión, pero luego hemos, o se ha conseguido legislar de manera que ya no solo se vincula ese derecho a la igualdad con el acceso a derechos, sino con el tratamiento que damos tanto los particulares, pero sobre todo las administraciones públicas a esas personas, con independencia de que se esté tratando de acceder a un derecho concreto. Es decir, es un tratamiento igualitario en abstracto. De hecho, si nos vamos a la definición clásica de discriminación, hablamos de cualquier diferencia de trato que puede producir, que se produce sobre una persona en relación con otra, en situación análoga o equivalente, por los motivos que generalmente se recogen en las legislaciones antidiscriminatorias. Por tanto, no es tanto solo en el acceso a un derecho, sino es incluso en las actuaciones de hecho o de facto que realizan las administraciones públicas. Por lo tanto, la primera obligación que tenemos que tener es la de legislar. La segunda obligación, y esta engancha perfectamente con el mandato de protección de los derechos humanos y con la dimensión institucional del derecho a la igualdad, es la de crear mecanismos de carácter más o menos independiente, que ese es otro debate y que seguro que Ángeles aborda con mayor profundidad mecanismos de protección de ese derecho a la igualdad. Mecanismos que sean de carácter específico y que protejan no solo ese derecho a la igualdad en abstracto, sino que además se preocupen fundamentalmente de asistir a las personas que sufren la discriminación y, por otra parte, de fomentar el conocimiento sobre la incidencia, extensión de las discriminaciones. Y esto es muy importante porque es un mandato que se establece tanto en las legislaciones de carácter internacional o convencional, como de manera muy concreta en las directivas antidiscriminatorias de la Unión Europea, que como ya sabrán, son la directiva 2043 y 2078. Y en línea con el objetivo de promocionar, lo que nos obliga también a las administraciones públicas es a no ser abstencionistas, a tomar acciones que habréis hablado, que son las llamadas acciones positivas, que son acciones de hecho, acciones que la administración debe poner en marcha para favorecer la integración, la integración social, el ejercicio igualitario de los derechos por parte de aquellos colectivos que tradicional e históricamente han sufrido discriminación. Es decir, aquí estaríamos hablando de que en determinados aspectos, en determinados ámbitos, habría diferencias de trato que están admitidas en derecho y que son diferencias de tratos que son o están precisamente dirigidas a que los colectivos puedan hacer efectivo ese derecho, ese subderecho a la igualdad de trato y no discriminación. Bien, ¿cómo lo hacemos las administraciones o cómo podemos hacer todas estas cosas o lo que va más allá de la legislación y de los contenidos mínimos que debe contener esa legislación? Que, como sabréis, son una prohibición, la prohibición de discriminación, el reconocimiento de las acciones positivas y el establecimiento de mecanismos institucionales de protección de los derechos o del derecho, en este caso, a la igualdad de trato y la no discriminación, tenemos que ver qué retos se nos plantean a las administraciones públicas y el reto es aplicarlo a través de políticas. Es decir, hemos pasado o tenemos que pasar de este plano teórico, que muy brevemente y para cumplir con el tiempo asignado que os he enunciado a hacerlo de manera real, de manera práctica. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, creo que es fundamental que impulsemos el mainstreaming en materia de no discriminación. Esto que, evidentemente, debe, porque es la primera y la más importante de las discriminaciones, que es la discriminación que se produce por sexo, por género, debe aplicarse a todos los motivos de discriminación. Es decir, debe incorporarse de manera sistemática las cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación en todas las fases de las políticas. Tanto en el diseño, como en la ejecución, como en la posterior evaluación de políticas. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto desde las administraciones públicas? Pues tenemos que fortalecer los sistemas de recogida de datos, con pleno respeto, evidentemente, a la legislación en materia de protección de datos y de intimidad de las personas. Tenemos que hacer partícipes a las personas que son potencialmente víctimas de discriminación, que desde un sentido holístico lo somos todos en algún momento de nuestra vida, antes o después, porque todos vamos a tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida, todos vamos a tener deseablemente una edad adulta o una mayor edad que suele fundamentar procesos discriminatorios, pero incluso en nuestras épocas de juventud también hemos podido sufrir discriminaciones motivadas por la edad. Con lo cual, deben incorporarse al proceso de diseño de las políticas públicas a estas personas. Deben impulsarse la elaboración de manuales, guías y procedimientos que permitan a las administraciones públicas mantener o conocer esas dimensiones de la discriminación. Y, además, debe fomentarse la colaboración interinstitucional y las acciones de formación y sensibilización. Bueno, ¿qué información puede servir de base a las administraciones públicas para impulsar la lucha contra todo tipo de discriminación? En primer lugar, debe recogerse datos o se están recogiendo ya datos sobre las percepciones acerca de la discriminación. Es decir, es importante saber si el conjunto de la población tiene conciencia de que existe, de cuál es su extensión y cómo afecta a las personas que lo sufren la discriminación. Luego, resulta importante también que es que afinemos esos estudios o esa recogida de datos y nos dirijamos no solo a la población general, sino también a la población que sufre la discriminación. Es decir, las personas que están o que pertenecen a grupos y colectivos tradicionalmente discriminados. ¿Por qué? Porque el diseño de las políticas públicas debe afinarse y debe destinarse a la concreción y a la reducción, perdón, de esos patrones discriminatorios. Tenemos que estudiar, y esto es muy importante también, cuál es la reacción frente a la discriminación de estas personas. ¿Por qué? Y ha salido un estudio recientemente también del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que es un estudio que, por otra parte, confirma las tendencias que existen en toda Europa que nos hablan de la pobre o de la baja reacción frente a la discriminación por parte de las potenciales víctimas. Y baja reacción por motivos que atañen fundamentalmente a la administración. Es, a pesar de que las personas, en primer lugar, se dirigirían a la policía, contrasta con el hecho de que, para no denunciar, es decir, lo que nos dicen las cifras es que cerca del 85% de las personas que sufren discriminación no la denuncian, para no denunciar existe una desconfianza larvada en las instituciones. Desconfianza que puede venir motivada por motivos históricos, puede venir motivada, por ejemplo, en el caso de personas de otros países, por la asociación con las administraciones de aquellos países cuando no son sensibles a la discriminación, o puede venir simplemente provocada porque la experiencia previa frente a una discriminación no ha sido la más agradable posible. Incluso, y aquí nos tenemos que poner los primeros en las administraciones, no se ha recibido un trato adecuado, no se ha dado credibilidad a las víctimas, se ha culpabilizado y se ha doble victimizado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que las administraciones públicas lo primero que tenemos que hacer, o si no lo primero, algo de lo que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro, sensibilizar a nuestro propio personal, formar a nuestro propio personal para que podamos tener una respuesta adecuada a las discriminaciones. Es decir, es muy importante y es una labor que es muy de alabar lo que se está haciendo desde distintos centros directivos de distintas administraciones, cómo se está trabajando en protocolos que implican, por ejemplo, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cómo deben tratar a las personas que van a denunciar discriminación, en cómo deben recoger sus denuncias, cómo deben codificarlas, cómo deben dar pasos hacia la generación de espacios de confianza. Además de estudiar la reacción de las propias víctimas frente a la discriminación, tenemos que dotarlas, y hablaba al principio en la introducción de la necesidad de establecer mecanismos de protección institucional, de mecanismos que permitan repararles frente a la discriminación. Y aquí hablamos de los organismos de igualdad de trato y hablamos de las instituciones nacionales de derechos humanos, pero especialmente de esos organismos de igualdad de trato que según las propias directivas comunitarias tienen atribuida la defensa y protección de las víctimas de discriminación. Y esto, y hay que reconocerlo, es un aspecto en el cual en España todavía llevamos un cierto retraso, retraso en cuanto a la puesta en marcha de organismos conforme a los estándares internacionales que regulan los mismos. ¿Por qué es importante? Pues porque al final los fenómenos discriminatorios son fenómenos que están en constante mutación y en constante cambio. Y entonces tenemos que tener organismos especializados que permitan hacer frente a esos cambios de la discriminación. Estos cambios, y se me está agotando el tiempo, estos cambios se refieren en primer lugar tanto a las formas de discriminación, es decir, la discriminación que todos nos viene a la cabeza es la discriminación más grosera, una discriminación directa, una diferencia de trato fundamental en las características protegidas, pero sin embargo, y así lo han recogido las distintas legislaciones, se están produciendo desde discriminaciones en directas a través de actos neutros que tienen un impacto en determinados grupos y colectivos impidiéndoles el disfrute de sus derechos fundamentales, hasta discriminaciones por asociación, discriminaciones por error. Es decir, si no tenemos organismos que sean capaces de detectar y responder ante estas nuevas formas de discriminación, nos quedaremos ojos en la respuesta frente a la misma. Y finalmente, y habría muchas más cosas que decir, es importante en cuanto a la formación y sensibilización general, por un lado, sensibilizar a la población sobre los impactos negativos que tiene la discriminación no solo en términos de derechos humanos, sino también en términos de pérdida de capital. Yo, en estos tiempos de pandemia, cuando he visto que, por ejemplo, uno de los impulsores, no sé, en términos médicos, si sería inventores, investigadores, no, me da igual, uno de los investigadores punteros, digamos, en las vacunas, ha sido un hijo de inmigrantes turcos en Alemania, me hacía reflexionar sobre cuánto capital humano estaremos perdiendo si no ayudamos, impulsamos a que esas personas que los turcos en Alemania lo eran, eran personas susceptibles a la discriminación, no estamos aprovechando sus potencialidades porque, ojo, la discriminación tiene un impacto muy fuerte, es decir, retrae a la gente. Si uno ha sido discriminado en el ámbito educativo o no puede acceder a la educación con normalidad, tiende a abandonarla. Si no tiene los apoyos necesarios para hacer efectivo ese derecho a la educación, hablamos aquí, por ejemplo, de acciones positivas, tiende a abandonarla y entonces el conjunto de la sociedad está perdido. Por lo cual, no se trata solo de una cuestión de derechos humanos, se trata de una cuestión de, si se me permite la expresión, eficiencia de las propias sociedades. Y luego existe una necesidad de que las administraciones públicas hagamos también una sensibilización y una formación fuerte destinada a aquellos colectivos también potenciales víctimas de discriminación con más intensidad para que conozcan sus derechos, para que los hagan valer y para que esas tasas de infradenuncia o esas tasas de ausencia de denuncia que impide que el mecanismo de la administración pública para reparar o compensar los daños sufridos se ponga en marcha, no ocurra. Es decir, tenemos que hacer conscientes a las personas de cuáles son los derechos que les asisten cuando son víctimas de discriminación. Y este sería un poco atropelladamente y cumpliendo, creo que con mi tiempo, cuál sería el panorama general de actuación de las administraciones públicas. Lo van a concretar y se podría concretar de manera más extensa. Y bueno, para eso quedo también a vuestra disposición y de las posibles preguntas que puedan surgir. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Gracias, Vicente. Encantado. Y aquí me quedo. Muchas gracias, Nacho, por tu extraordinaria ponencia, porque te has ajustado rigurosamente al tiempo que se había asignado. Y sobre todo porque yo creo que aquí hay muchos juristas escuchándonos, pero también gente que no lo es, aunque es muy sensible a las cuestiones de discriminación. Y yo creo que también existe un prejuicio muy extendido acerca del derecho administrativo en general y de la administración pública en particular, como de un universo extraordinariamente abstruso y abstracto y en el que uno fácilmente se pierde y no saca nada en claro, que lleva, entre otras cosas, como tú decías, a que las víctimas acaben no denunciando o recelando de la administración. Yo creo que tu exposición ha puesto de manifiesto que la administración pública, y concretamente la administración pública española, en la que estás trabajando desde hace tiempo, pues puede ser una administración cercana, sensible y que abarque de manera integral todos los campos de acción para lograr revertir este problema. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, seguidamente va a intervenir, pues, Mar Fernández, quien, como Ignacio, pues también tiene una dilatada trayectoria en el campo de la administración pública. Ella se inició como en el Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado desde el año 2004, pero en un momento determinado, en su trayectoria como alta funcionaria de la administración central del Estado, viró hacia el mundo de los derechos humanos y de la igualdad. Ciertamente, los dos ámbitos de trabajo son apasionantes, por razones muy distintas, pero ahora lo cierto es que desde hace unos, bueno, unos cuantos quinquenios, pues está centrada en cuestiones relacionadas con la igualdad. Y precisamente en el Ministerio de Igualdad ha ido desempeñando, pues, el cargo de subdirectora en distintas subdirecciones generales. En la actualidad ostenta la Subdirección General de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad y, bueno, y esto, pues, en el momento presente, pues, la pone en el centro de una controversia política a la que estamos asistiendo a través de los medios de comunicación, pues, sumamente interesante, sumamente delicada y que confiemos que se resuelva, pues, de una manera satisfactoria para conseguir el objetivo que creo que la mayoría, por no decir todos, deseamos y es alcanzar una verdadera igualdad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Pero, en todo caso, como ya subrayaba en el caso de Ignacio y también lo quiero hacer ahora, Mar es, ante todo, una alta funcionaria que nos va a ofrecer la perspectiva técnica de lo que se viene haciendo en el campo de la lucha contra la discriminación desde su subdirección general. Mar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. No sé si me oís. Perfecto, se te oye muy bien. Lo que no, no sé por qué no puedo, me dice que no podía iniciar el vídeo, creo que ya sí, ahora ya sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu presentación, gracias a la Fundación Bainel, a Ángeles Solanes, la organizadora del Congreso, por contar conmigo para estar con todos ustedes. Voy a intentar, como comentabas, Vicente, efectivamente estamos en un momento muy álgido, yo he trabajado en diferentes campos, efectivamente en el campo de la gestión cultural, una de las últimas cosas que hice trabajando en el Ministerio de Cultura fue participar en la implementación de un programa que se llamaba Museos Más Sociales, precisamente con un fuerte componente para la integración y la aplicación del principio transversal de igualdad a través del trabajo en estas instituciones. Voy a intentar poner, a ver si puedo, no sé, quería compartir un PowerPoint que no sé si me va a dejar, sí, yo creo que es este, ¿lo veis? ¿Lo veis bien? Sí, se ve perfecto, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a cenirme también, a tratar de cenirme al tiempo lo máximo posible, voy a hacer un repaso rápido a lo que son los conceptos básicos de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, con algunos pequeños datos y un repaso rápido al marco jurídico y ver las políticas públicas que se están haciendo, en materia LGBT, qué hacemos nosotros desde la Dirección General y, bueno, un breve resumen de las leyes, el paquete normativo en materia de LGBT. Los conceptos básicos y quizá uno de los conceptos menos desarrollados, es decir, la diferencia o la confusión que suele existir entre sexo y género. La definición de sexo como las características biológicas que definen a los seres humanos como hombres o mujeres. El concepto de género como constructo social que atribuye diferentes funciones, roles y atributos a hombres y mujeres. La orientación sexual, la definición como el deseo, afecto o atracción física o afectiva hacia una persona. La identidad sexual o identidad de género, que es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponderse con el sexo asignado al nacer. Perdona, Mar, perdona, que te interrumpa. Es que por un lado has desactivado tu cámara, eso importa menos, pero es que al mismo tiempo la presentación está cortada, de manera que la parte derecha de la presentación no se ve bien, no se ve. No tengo ni idea, no tengo ni idea cómo solucionarlo. No lo sé, a ver cómo podría modificar, tendría que modificar, es que la cámara no sé cómo se desactiva. A ver, no sé por qué, vaya, perdón. Nada, no te preocupes. Ay, lo siento. Detenemos el tiempo. Estamos en... No sé, bueno, si queréis que quite la... Ahora se ve, claro, ahora no se ve en modo presentación, pero por lo menos las diapositivas... ¿Lo veis mejor así? Así yo creo que vale la pena, aunque sea un poquito más pequeño, por lo menos las diapositivas se ven completas. Y ahora aquí también se te ve. Él también se me ve, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Mar. Bueno, pues en lo que estaba comentando, la expresión de género como la manifestación de cada persona, que cada persona hace de su identidad de género, y la LGTB y fobia como la actitud, conducta o discurso de odio, rechazo, repudio, prejuicio o discriminación hacia las personas por ser personas LGBT o por ser percibidas como tales. ¿Cuáles son las principales claves en la discriminación por orientación sexual y identidad de género? Bueno, en primer lugar la invisibilidad, es la famosa salida de la armarización, la salida del armario. Hay muchas personas que por diferentes motivos no se atreven, tienen miedo a expresar su identidad de género. En muchos casos se produce falta de apoyo familiar, falta de apoyo social, hay una relación muy directa con el contagio del estigma, que es un continuo además en la LGTB y fobia, incluso llegando al horizonte de la injuria. La LGTB constituye claramente una forma específica de discriminación. La Agencia Europea, la AFRA en 2019 de Derechos Humanos, en la última encuesta que recoge, nos aporta unos datos, el 42% de las personas LGBT se han sentido discriminadas por ser LGBT, el 8% han sufrido ataques físicos o verbales, más de un tercio de las personas LGBT tienen miedo de mostrarse como tal en determinados lugares, el 48% de las personas LGBT no se dan la mano en público con sus parejas. En el ámbito laboral, el 33% es visible en el trabajo, es decir, dos terceras partes no lo son. También lo que comentábamos antes, el miedo, el estigma, la preocupación por no tener en un momento dado posibilidades de ascenso o de carrera profesional, si se conoce su condición de persona LGBT. Es, por otra parte, la tercera causa de delitos de odio en 2019, respecto a las fuentes que publica el Ministerio del Interior de delitos de odio todos los años, y ha sufrido un aumento respecto del 8,6%, como ven, respecto al año 2018. Respecto al marco jurídico no puedo profundizar demasiado, pero bueno, al nivel supranacional tenemos el marco de Naciones Unidas, en el Consejo en Europa, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea, y en España, pues, la Constitución Española, el artículo 510 referente a delitos de odio del Código Penal, las dos leyes fundamentales, hasta el momento, la Ley 13-2005, que modifica el Código Civil en materia de derecho a controlar matrimonio, o sea, la Ley del Matrimonio Igualitario, que fue uno de los, colocó en su momento a España, en uno de los países más avanzados en adoptar esta norma, y la Ley 3-2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que fue muy pionera en su momento y que necesita una actualización a la normativa. Existe, por otra parte, normativa sectorial en la materia y normativa autonómica. Dentro de quién ejerce las políticas públicas en materia LGBT, pues, el marco competencial es amplio de todas las administraciones públicas, por supuesto, la Unión Europea, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En el marco de la Administración General del Estado, ha sufrido bastantes, vamos cambiándonos, o sea, se va metiendo en diferentes casillas. Entre los tres últimos años, las competencias en materia de LGBT han pasado por tres ministerios. En primer lugar, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En principio, estaban en la anterior Dirección General para la Igualdad de Trato, con la regulación, con CORA, cuando se promogó en 2015, se unió, la dirección desapareció como tal, y se incluye la Subdirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el Instituto de la Mujer, que pasó a denominarse entonces Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Con posterioridad, en 2018, se crea en el Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes e Igualdad la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad y la Subdirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación está englobada en esta Dirección General. Con el último cambio de gobierno, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad desaparece y se crean dos direcciones generales. La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Etnico-Racial, que se queda con las competencias en etnico-racial y la Subdirección, se crean también dos subdirecciones, y la Diversidad General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, donde está la Subdirección General de Derechos LGTBI. ¿Qué se ha hecho en general hasta ahora? Las principales líneas de trabajo han sido la formación, la información, la sensibilización. En el caso de las formaciones, tengo poco tiempo para extenderme. Uno de los proyectos más importantes que se llevan a cabo desde 2015 ha ido, por suerte, prolongándose en el tiempo, ha sido Abrazar la Diversidad, que son formaciones específicas para prevenir el acoso homofóbico y transfóbico en las escuelas. Son formaciones a formadores que se han llevado ya a cabo en la gran mayoría de las comunidades autónomas, creo que nos quedan tres comunidades por participar y que están teniendo muchísima y muy buena acogida. Y por otra parte, la formación que se hace a los empleados públicos de la Administración General de Estado, bien en los cursos de formación continua o bien en los cursos selectivos tras el ingreso en sus diferentes cuerpos. Por otra parte, participamos en diferentes órganos colegiados y quiero hacer incidencia especialmente en la CIA, en la Comisión Interdepartamental de Refugio y Asilo, donde hacemos un control de todos los expedientes que por maten de asilo y solicitudes de asilo y refugio entran por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por otra parte, estamos realizando estudios específicos. Es necesario conocer los datos de los puntos de discriminación. Ignacio Sol ha comentado antes, se acaba de publicar uno de los últimos estudios que se hicieron en materia de discriminación racial. Hicimos un estudio que está todavía en fase de revisión específicamente sobre la empleabilidad, las condiciones laborales de las personas trans, que es uno de los colectivos de dentro de todas las personas LGBT que sufren una mayor vulnerabilidad. y tenemos pendientes la realización de estudios enfocados a jóvenes mayores LGBT, jóvenes LGBT, mayores LGBT y personas con discapacidad LGBT. Por otra parte, durante los dos últimos años, se llevó a cabo un proyecto en el marco de las convocatorias red de la Comisión Europea, el proyecto ADIM, que está disponible en la página web que les muestro, donde era un proyecto plurinacional, lo lideraba el gobierno de España, participaba el gobierno de Portugal y la universidad complutense y se hizo un enorme estudio sobre la empleabilidad de las personas LGBT. La integración de las personas LGBT en el empleo arrojó unos resultados que son muy interesantes y que, como les digo, están a su disposición en esta página web. En el ámbito internacional, en colaboración con el MAE, participamos en los puntos focales LGTBI y, además, en los grupos de alto nivel antidiscriminatorios de la Comisión Europea. Bueno, esta es la, les decía, la estructura, la nueva estructura de la Secretaría de Estado de Igualdad donde estamos inmersos. ¿Cuáles son nuestras competencias? Pues, coordinación de las políticas de la AGE en materia de LGBT. Una de nuestras, de nuestros objetivos fundamentales es la transversalización, en línea con la estrategia que ha presentado en noviembre, en noviembre pasado la comunidad europea. La preparación de medidas normativas en las que estamos trabajando, y como comentaba Vicente, creo que ustedes conocerán todos porque estamos ahora mismo en un momento muy álgido. La elaboración de informes de estudios, el fomento de la inserción sociolaboral de las personas LGBT en la línea en la que ya veníamos trabajando, la propuesta de actuaciones en el ámbito educativo, la elaboración y difusión de campañas de sensibilización y promoción y una línea de trabajo muy importante y tenemos la suerte de colaborar con el Ministerio del Interior desde hace mucho tiempo y muy bien la lucha contra el discurso y los delitos de odio que sobre todo de forma en forma de ciberacoso han sufrido, han sido subidas de forma exponencial sobre todo durante la fase que estamos viviendo. Hemos hecho, nos ha pillado, pues entiendo que como a todos la pandemia, somos una dirección general muy pequeñita porque como les decía, venimos de la división de la anterior dirección general existente y bueno, pues hemos tenido que adaptarnos como de la mejor manera que hemos podido a la situación actual. elaboramos un plan de medidas de protección de los derechos de las personas LGBT frente a los impactos de la crisis de COVID-19. Todos estos recursos están disponibles en la página web del Ministerio. Una guía de recursos general para que pueda ser consultada y el acceso a los recursos a los que puedan tener acceso a las víctimas. Una guía de odio para víctimas de violencia entre género y una guía breve también para víctimas de delitos de odio por LGTB. Estamos realizando, hemos creado en junio de este año para dar participación al resto de las administraciones y a la sociedad civil un consejo de participación de las personas LGBT pero en tanto en cuanto estamos ahora mismo en la última fase de selección de las entidades sociales en este órgano colegiado participan la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, Administraciones Locales, sindicatos, asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Tenemos prevista también la realización de acciones de sensibilización y visibilización con campañas en torno a días conmemorativos o por ejemplo la más significativa en principio la campaña en torno al orgullo. Y finalmente ¿cuál ha sido una buena parte de nuestro trabajo? Pues obviamente el impulso normativo al paquete legislativo para garantizar los derechos de las personas de LGBT en julio del año pasado hicimos el trámite de consulta previa para la ley general la ley general LGBT que contó con más de mil aportaciones y para la ley trans hicimos el trámite de consulta pública previa y no conozco porque creo que es desde 2015 cuando están los registros pero tuvimos más de 63.000 aportaciones a un trámite de consulta previa lo cual es una absoluta barbaridad de interés por la norma los principios básicos del derecho antidiscriminatorio la discriminación directa indirecta la discriminación por asociación o error la discriminación múltiple interseccional el acoso discriminatorio la inversión de la carga de la prueba y la inclusión de medidas de acción positiva en el contenido del paquete normativo efectivamente están reflejadas básicamente estas medidas antidiscriminatorias junto a medidas de acción positiva y el derecho a la autodeterminación de género los principales hitos que contiene este paquete normativo la proyección de las terapias de conversión la creación de una autoridad nacional contra la discriminación la solución de problemas de filiación de hijos e hijas de parejas de mujeres es un problema que nos hemos encontrado mucho en varias ocasiones a lo largo de este periodo de pandemia la prohibición de cirugías de reasignación en el caso de la intersexualidad y la inclusión de medidas antidiscriminatorias en todos los ámbitos prácticamente en el educativo en el sanitario en el laboral en el ámbito familiar en el de la infancia en el de la juventud en la acción exterior en la producción internacional penitenciaria cultura deporte etcétera nuestros retos de futuro pues la aprobación de este paquete normativo el desarrollo e implementación del mismo y a nivel interno pues la dotación como les decía de más personal y de más presupuesto porque tenemos un presupuesto absolutamente exiguo los beneficios que entendemos de la gestión de la diversidad en todas las organizaciones evidentemente es la defensa de los derechos humanos porque no debemos olvidar que la defensa de los derechos de las personas LGBT estamos hablando de derechos humanos y la mejora de la eficacia de la gestión creo que son 20 minutos exactos no quiero pasarme más y quedo a su disposición para todas las preguntas que poseen oportunas muchas gracias Mar por tu intervención por ajustarte rigurosísimamente al tiempo asignado no sé si es característica de los altos funcionarios de administración del Estado frente a los académicos pero en fin desde luego los dos que han intervenido por el momento han sido rigurosísimos en el uso de su tiempo y creo que ha sido un complemento o más bien una integración de las ponencias muy adecuada por un lado Ignacio nos presentaba el panorama general de las administraciones públicas a la hora de afrontar el desafío de la lucha contra la discriminación y después Mar nos ha aterrizado en una dirección general como ella misma decía pequeña encargada de combatir una forma de discriminación pues en la que apenas se reparaba hace unas pocas décadas y que sin embargo resulta extraordinariamente insidiosa y la diversidad de frentes que tienen que atender pues desde las campañas de sensibilización o de formación hasta el impulso de iniciativas legislativas y todo ello como también ella señalaba casi terminando su intervención con unos recursos que muchas veces no son suficientes creo que es muy bueno el que comprendamos que para combatir estas o abanderar estas causas es necesario actuar en muy diversos planos y conocer desde dentro la operativa de cada uno de ellos y concretamente el de las administraciones públicas por tanto Mar creo que nos has aportado una luz muy valiosa para tener una panorámica completa y finalmente llega el turno de la intervención de la profesora Ángeles Solanes ella es catedrática de filosofía del derecho y filosofía política en la Universitat de València como ya he señalado y ha sido presidenta del consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica este organismo fue creado como consecuencia de una directiva adoptada por la Unión Europea en 2003 y que ha llevado a que todos los países de la Unión desarrollaran órganos de este tipo y en su condición de presidenta no solo ha impulsado pues las funciones que corresponden a este consejo para la eliminación de la discriminación sino que también ha tenido participación en la reunión de los consejos que se integran en el marco de la Unión Europea por tanto nos puede ofrecer no solo la perspectiva de lo que sucede en España sino de cómo otros países están combatiendo situaciones análogas a las que podemos encontrarnos aquí también ella es indudablemente una referencia internacional en muy diversos campos de la filosofía del derecho voy a señalar solamente tres de ellos el relativo a las sociedades multiculturales el de las políticas de inmigración y el de la responsabilidad social corporativa quiero también indicar que es directora de una de las revistas científicas más prestigiosas y antiguas en el campo de la filosofía del derecho en España como es el anuario de filosofía del derecho y aunque quizá no sea lo más relevante de su currículum sí quiero señalar que en estos momentos es la directora del departamento de filosofía del derecho y filosofía política de la Universidad de Valencia y me parece importante señalarlo porque en estos tiempos de pandemia ocupar cualquier responsabilidad pública y no digamos en el ámbito de la educación superior pues es todo un desafío y tiene mucho mérito aquellas personas que se están dejando el tiempo y las energías para que la formación de los universitarios no se resienta pues Ángeles muchas gracias por estar aquí y adelante cuando quieras con tu intervención muy bien muchas gracias voy a compartir la pantalla se ve bien ¿no? ¿se ve y se me escucha bien? se te ve y se te escucha muy bien de acuerdo bueno pues muchas gracias al profesor Vicente Weber por la presentación y un poco para cerrar esta última sesión de la mañana cuando pensamos cómo organizarla pensábamos que las tres intervenciones pues fueran complementarias ¿no? un primer ámbito generar acerca de cómo actúan las administraciones públicas en la lucha contra la discriminación haciendo referencia a la discriminación racial o étnica un segundo ámbito que ya introducían nuevas formas de discriminación más recientes las que ha abordado Omar Fernández sobre el colectivo LGTBI y un último apartado que es el que voy a abordar yo brevemente que tiene que ver con la función que realizan los organismos de igualdad en realidad este último apartado es complementario de los dos anteriores porque como muy bien señalaba al principio Ignacio Solá además de la normativa de la jurisprudencia que podamos tener necesitamos lo que podríamos denominar garantías institucionales ¿no? organismos que supervisen que vigilen que propongan nuevas medidas en materia de igualdad y esto es un poco lo que yo voy a intentar presentarles brevemente ajustándome al tiempo que tengo y en el esquema que voy a seguir en la intervención es el que tienen en la pantalla comenzaré por una de las alusiones que ha hecho también Ignacio Solá respecto a las percepciones en la lucha contra la discriminación es decir si socialmente se piensa que existe discriminación en qué ámbitos cuáles son las discriminaciones que se considera que existen realmente en qué rasgos ahondan en género en el ámbito racial en otros ámbitos para posteriormente pasar muy sucintamente por el ámbito de la normativa europea de la antidiscriminación y centrarme en lo que serán los aspectos fundamentales de esta intervención es decir los organismos de igualdad en el ámbito de la unión europea y en concreto el organismo de igualdad uno de ellos puesto que existen dos en el ámbito español que es el consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica que es el que tuve la suerte de poder presidir bien todas estas cuestiones desde una dimensión más académica yo las he trabajado en un proyecto que es el que tienen en pantalla un proyecto y más de más financiado por el ministerio de ciencia e innovación que llamamos así con acrónimo multiuri de multicultural human rights derechos humanos en sociedades multiculturales y que ahora se ocupa de cuestiones vinculadas al racismo y la discriminación por si les interesa por si quieren seguirnos en nuestro canal de youtube o ver las cuestiones que hacemos y que publicamos pues ahí tienen la página web del proyecto multiuri bien yo como primera cuestión les decía para saber en realidad el alcance de los organismos de igualdad y la labor que tienen por delante es interesante conocer las percepciones que existen en materia de discriminación y en la lucha contra la discriminación en el gráfico que estamos viendo en la pantalla las líneas superiores son respecto a la Unión Europea los 28 estados todavía y las líneas inferiores azul más claro y roso más claro serían los datos acerca de España estos datos los ofrece el eurobarómetro al preguntar en esta primera cuestión sobre qué aspectos creen que son los que más comunes en los cuales se produce discriminación si vemos el gráfico evidentemente el aspecto en el que más discriminación se produce es el ámbito de las personas gitanas en España hasta un 65% pero a continuación vienen las discriminaciones que serían el objeto un poco de la intervención de hoy en el ámbito étnico por el color de la piel la que acabamos de ver ahora el colectivo LGTBI etcétera es decir si existe un conocimiento de que estas discriminaciones vamos a decir más tradicionales la convención para la eliminación de la discriminación racial o étnica es en ese sentido fundacional respecto al ámbito de la lucha contra la discriminación pues siguen existiendo pero se van incorporando también otras formas de discriminación el eurobarómetro además nos aporta datos acerca de si se considera que son suficientes los esfuerzos que se están realizando para combatir la discriminación y en ese sentido el círculo interior recoge los datos de España el exterior el de la Unión Europea y señala también que existe una consideración de que los esfuerzos que se realizan son moderadamente eficaces si sumáramos el 40% en azul de moderadamente eficaces y el totalmente eficaces el 30% pues en realidad alrededor de un 70% de la población entiende que los esfuerzos que se están realizando en general en el ámbito de la discriminación pues son vamos a decir aceptables ¿dónde debería de incidir la lucha contra la discriminación y sobre todo y eso es una cuestión que ha salido salió ayer el ámbito escolar hoy ha vuelto a salir en las preguntas de esta mañana si debería de introducirse en material escolar información acerca de la diversidad y en su caso de qué tipo de diversidades en este caso se sitúa en primer lugar la diversidad por razón de discapacidad por diversidad funcional esta es la que se ocupa en primer lugar la que tendría que conocerse a través de los materiales escolares según los datos del urbanómetro pero a continuación viene también la de origen étnico color de piel la de religión etcétera y ocupa también un lugar destacado la relativa a los colectivos LGTB y una última cuestión que ha salido también en la intervención anterior y que ha señalado Ignacio Solá es donde se acude en caso de que se considere que se es víctima de discriminación fíjense ustedes que los datos en este caso arrojan que si una persona es víctima de discriminación o incluso de acoso preferiría mayoritariamente en el caso de España o hasta un 49% de personas antes que informar a un amigo acudir a un tribunal a un abogado o a un LG preferiría acudir a la policía en ese sentido son las dos primeras líneas que vemos la roja es el ámbito europeo un 35% en cambio en España existe vamos a decir una confianza razonable en el ámbito policial aunque como veremos este dato hay que usarlo con otras variables por ejemplo las situaciones de infradilicia bien estos gráficos que nos vienen a señalar pues nos vienen a señalar que la cuestión de la discriminación existe y que la sociedad tiene vamos a decir una cierta conciencia conoce los rasgos por los cuales se produce la discriminación para hacer frente a estas situaciones de discriminación no voy a detenerme ahora en ello pero existe una abundante normativa que denominamos derecho antidiscriminatorio en el ámbito europeo y que se ha ido ocupando pues de cuestiones especialmente vinculadas a la discriminación en el ámbito del trabajo del empleo etcétera pero una directiva que es la que nos interesa ahora especialmente la directiva 2043 señala la necesidad de conseguir la igualdad de trato por razón de origen racial o étnico y a partir de ella surgirá el organismo de igualdad que ahora le señalaré en el caso de España no solo las directivas se ocupan de reflejar esa necesidad de luchar contra la discriminación sino que existen múltiples disposiciones que son disposiciones de referencia que seguro que ustedes conocen en relación a la necesidad de impulsar estas garantías institucionales que suponen los organismos de igualdad desde los principios de París del año 93 que hablan del funcionamiento de instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos hasta las comunicaciones o las referencias que se han dado desde el Consejo de Europa en relación a impulsar estas estructuras o desde la necesidad de supervisar la función que realizan los estados a través de los informes que realiza la ECRI la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia Es transversal esta cuestión y quería traerlo aquí a colación conectando con lo que se veía también ayer porque no solo se da la lucha contra la discriminación en un ámbito estrictamente normativo sino que en otras disposiciones y en medidas de gran alcance como por ejemplo en el momento actual los ODS pues se insiste en los ODS en concreto en el número 10 y en sus metas por ejemplo en la 2 y en la 3 también en otros pero en estos específicamente en la necesidad de reducir la desigualdad en aspectos tan significativos como los que se ocupan los organismos de igualdad en el caso concreto del español como la raza o la etnia pues bien si tomamos ese conocimiento que existe por parte de la sociedad sobre la necesidad de combatir determinadas discriminaciones y tomamos también una normativa ya muy desarrollada dos años de décadas dos décadas perdón de desarrollo normativo en el ámbito europeo y además una abundante jurisprudencia lo veíamos también ayer en relación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos digamos la última pata el último aspecto que faltaría reforzar y en mi opinión desde luego en el caso español ahora lo expondré a continuación desde luego mejorar mucho la dimensión de supervisión que realizan los organismos de igualdad es decir esa garantía que venimos denominando como garantía institucional que ya digo no es una perspectiva separada una perspectiva que pueda entenderse sino más bien una perspectiva combinada a la dimensión política normativa y jurisprudencial para hacerla valer para supervisar que realmente lo que estas disposiciones establecen pues se cumplen para darles un poco la panorámica general de cómo se ha afrontado la cuestión de los organismos de igualdad en el ámbito de la Unión Europea la verdad es que tenemos una gran variedad porque tenemos primero un grupo de organismos hasta 10 estados que han creado organismos con una lista de motivos abiertas es decir no son específicos en materia racial étnica LGTBI etcétera sino que tienen una lista más bien abierta como por ejemplo Bulgaria Finlandia Letonia Hungría etcétera un segundo grupo de estados seis estados en concreto que se alinean muy bien con el mandato que establece el artículo 19 del tratado fundacional de la Unión Europea es decir directamente mencionan cuestiones vinculadas al ámbito del sexo la raza el origen étnico la religión la creencia la discapacidad la edad y la orientación sexual y luego tenemos un último grupo de estados que entre los cuales se encuentra España que tienen un mandato único es decir por ejemplo en el caso de Bélgica de Croacia pues tenemos por cuestión de género en el caso de España como les apuntaba por origen racial o étnico y después tenemos el instituto que es el otro organismo en materia de igualdad pero y esto es una cuestión sobre las que quiero llamar la atención no tenemos un organismo vamos a decir transversal que se ocupe de todos estos rasgos que hemos ido viendo que puede ser motivo de discriminación en alguno de los supuestos además de saber de qué se ocupan o sobre qué cuestiones trabajan estos organismos es muy interesante que tomemos en consideración para saber en la realidad qué impacto van a tener que tomemos en consideración digamos el entorno en el cual esos organismos se ubican en el caso de estados como Bulgaria Croacia Chipre o Italia contra estos organismos hay una manifiesta hostilidad política es decir políticamente pues estos organismos no son bien vistos digamos el eje principal es que su acción pues políticamente tiene una cierta hostilidad y frente a este grupo de organismos tenemos otros en los que de nuevo se sitúa España junto a estados como Bélgica Austria Luxemburgo etcétera en los cuales no existe una vamos a decir flagrante hostilidad política pero sí existe una falta de eco político o dicho más claramente una marcada indiferencia desde el ámbito político digo ¿por qué? porque son organismos que están dotados de una infrafinanciación ahora me detendré en ello y que les coloca pues en una situación realmente muy difícil para poder cumplir los objetivos las finalidades que con estos organismos se persiguen estos organismos se ubican a nivel europeo dentro de una gran red que quiero al menos mencionarla para que ustedes la conozcan que nosotros denominamos Equinet Equality Network que son aglutina a todos los organismos de igualdad aquí tienen ustedes un pantallazo de la página web para que puedan ver que pueden dar y consultar las actividades que hacen los informes también por cada uno de los estados y aquí yo les presento uno de los últimos documentos que ha presentado Equinet que es el plan estratégico para 2019 2022 para que ustedes puedan ver puedan consultar cuáles van a ser las líneas de futuro en las cuales está trabajando esta red en esta red se ubica el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica Español como representante del Estado Español solo por apuntarles y para que ustedes tengan alguna idea de las líneas de actuación que estos organismos a través de la red han puesto de manifiesto que son necesarios son necesarias trabajar líneas de acción o desafíos que se han identificado en primer lugar en el ámbito de la discriminación claramente el impacto que tiene en la discriminación el populismo nacionalista y ahí leer los informes de la Relatora de Naciones Unidas contra el Racismo y todas las formas de discriminación pues viene a verificar que efectivamente estas ideas supremacistas de exclusión etcétera pues están fortaleciendo determinados tipos de discriminación luego importantísimo la recopilación de estadísticas es decir poder saber con estadísticas étnicas que recojan el perfil étnico poder saber el patrón de práctica que se sigue en determinados estados porque por ejemplo el tema eje durante 2019 completado en 2020 por este organismo o esta red que aglutina organismos ha sido el perfil étnico y los delitos de odio es decir esas estadísticas permitirían saber hasta qué punto realmente determinados estados están actuando con patrones por ejemplo en el caso de las detenciones policiales luego también cuestiones que tienen que ver con cuestiones cuando se judicializan los casos de discriminación la dificultad de la víctima para acceder a datos relevantes la imposibilidad de conocer los mecanismos que tiene para su defensa etcétera en el caso concreto de España en el caso concreto de España como lo señalaba el consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica es el organismo que representa el estado español en esta organización de organismos en esta red de organismos y que surge en el año 2003 fíjense que cuando surge en el año 2003 en realidad se crea ese organismo de igualdad se dice que va a existir un organismo de igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico transponiendo así en nuestro ordenamiento jurídico la directiva 2043 pero hasta el año 2007 no se establece por real decreto bueno la misión la composición las funciones que realmente este organismo debe de tener y debe de llevar a la práctica un poco por ofrecerles una panorámica general me gustaría comentar una de las cuestiones que en mi opinión y esto luego lo podemos discutir en el debate más dificulta el funcionamiento real práctico de este organismo de igualdad en el ámbito español y es su composición ustedes están viendo en pantalla es una composición muy plural porque bueno la presidencia la vicepresidencia está relacionada con la dirección general la vicepresidencia la presidencia es una persona de reconocido prestigio la vicepresidencia primera está relacionada con la dirección general la vicepresidencia segunda se elige por las organizaciones que la integran pero luego hay representantes de la administración general del estado de las comunidades autónomas de los municipios de las organizaciones empresariales de los sindicatos de 10 organizaciones y asociaciones representativas en esta materia es decir esta composición a la hora de hacer pleno de tomar decisiones etcétera realmente dificulta en mi opinión sobremanera bueno su funcionamiento práctico el funcionamiento dinámico del consejo ¿qué le corresponde al consejo? ¿cuáles son sus funciones? bien aquí les he señalado digamos las funciones que se recogen en sus estatutos aunque me detendré ahora en concreto en la primera en la función de asesorar a las víctimas de discriminación desde una perspectiva independiente el consejo también publica estudios como medidas en materia de igualdad etcétera precisamente el estudio que se acaba de publicar tienen aquí la portada percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas acaba de publicar en 2020 pero lo ha mencionado también Ignacio Solá el documento pero como él es mucho más discreto que yo pues no ha dicho lo que yo voy a decir ahora este documento se presenta ahora ahora se ha presentado pero este documento es fruto del trabajo intenso y del buen hacer y del compromiso del momento en el que Ignacio Solá fue el director general y Mar Fernández la subdirectora general en esta dirección general es decir se presenta en este momento pero viene a recoger el trabajo que se venía realizando anteriormente lo cual también está bien porque supone que hay una voluntad política digamos una línea de continuidad en la lucha contra la discriminación como les decía quiero detenerme en la primera cuestión porque creo que es una de las vamos a decir acciones más positivas que dependen del consejo y desde mi perspectiva antes de ser la presidenta del consejo una gran desconocida y me refiero al servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación que depende del consejo es un servicio estatal y gratuito que se ha externalizado o se realiza en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en este momento quien lleva la coordinación es la fundación secretaria de Ojitano pero que tiene precisamente como su nombre indica esa función esencial que todo organismo de igualdad debería cumplir que es la de acompañar a las víctimas es decir asistirlas orientarlas en el caso de discriminación cuenta con 20 sedes de trabajo que están repartidas en 67 oficinas a lo largo de toda la geografía española y que podemos consultar bueno pues aquí en podemos consultar aquí en el mapa es un mapa interactivo se entra en la página se da en la comunidad autónoma en la cual uno se encuentra se clica ahí y entonces nos ofrece la oficina a la cual podemos asistir como les digo esta es una de las funciones que específicamente corresponde al consejo y que en mi opinión mejores resultados ha obtenido desde que se puso en marcha el consejo para la eliminación de la discriminación racial o indica algunos de los datos que ofrecen la memoria del servicio y que lo podríamos contrastar perfectamente porque lo avalan con el informe que les he presentado anteriormente pues vienen a decir que las personas que sufren discriminación de este tipo son menores de 45 años que hay una infradenuncia femenina es decir que aunque las mujeres se encuentran en supuestos que pueden ser catalogados como de discriminación denuncian menos que los hombres y luego que hay un grupo clarísimamente afectado que esto lo veíamos también con los datos del barómetro del eurobarómetro que es la comunidad gitana a diferencia de lo que podría pensarse a priori de que prácticamente ya no existe discriminación directa pues los datos avalan que sí que hasta un 85% de la discriminación que se produce es una discriminación directa bueno en ámbitos como el empleo la educación ahora con la pandemia también la salud la vivienda etcétera bien por no extenderme en el tiempo vamos a los retos de futuro a qué tipos de organismos serían los necesarios o dicho de otra manera responde el organismo español a las expectativas de los organismos de igualdad necesarias para combatir todos los retos que exige la lucha contra la discriminación en mi opinión no el consejo no responde a ese reto de futuro ¿por qué? bueno porque los organismos de igualdad y así lo señala la comisión europea pues tienen una serie de vamos a decir de directrices que deberían seguir primero en cuanto al mandato en cuanto al mandato lo ideal sería ampliar abarcar todos los motivos de discriminación no tener dos organismos de igualdad que focalizan simplemente en dos tipos de discriminación que son muy importantes son muy complejas pero no son las únicas y luego también que esos organismos tendrían que estar coordinados una cuestión fundamental y básica la independencia de esos organismos es verdad que se pueden hacer asistencia estudios informes pero claramente tienen que tener una independencia política tienen que estar separados del ministerio etcétera para no influir digamos en una dimensión que puede ser más política que la función que le corresponde luego tienen que ser eficientes la eficacia en las recomendaciones la importancia de las pautas que den hacen que esté en juego el fomento de la igualdad si las recomendaciones no se conocen no sé por ejemplo esto en vivo hubiera sido muy interesante no les preguntaría si ustedes conocen las recomendaciones del consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica intuyo que una buena parte de ustedes no lo cual significa que no tiene ese impacto de eficiencia que necesita luego claro impulsar la presentación de denuncias el acceso la accesibilidad y también coordinarse con otros estados miembros en estas directrices pues España todavía sigue siendo vamos a decir un tanto deficitaria como señalaba Ignacio estamos un poco de retraso es más la comisión también insiste en esta necesidad que tendríamos de ampliar no más allá de la lucha contra el racismo bueno pues a la xenofobia al indisemitismo a otro tipo de intolerancia para que se pudiera actuar también de manera independiente por ir acabando si realmente podemos constatar que el organismo que tenemos en el estado español no cumple las exigencias o no cumple de manera ideal vamos a decir porque es verdad que cubre alguna de sus funciones por ejemplo el servicio de asistencia a víctimas que ya ha señalado que en mi opinión pues ha funcionado muy bien si no lo cumple cuáles podrían ser las estrategias el reto de futuro la mejora para poder alinearnos bueno pues con esos organismos de igualdad en el ámbito europeo que si cumplen las expectativas que se espera de ellos bueno pues hay algunas propuestas que señalan que en realidad el consejo para la eliminación de la discriminación racial no es independiente y comienza su falta de independencia desde la misma ubicación física en la dirección general y en el ministerio de igualdad que parece que establece un nexo de conexión que no sería del todo adecuado algunas propuestas que se realizan es que este futuro organismo de igualdad que fuera más amplio que no fuera solo por discriminación racial o étnica como en la actualidad o por razón de género como el Instituto de la Mujer no más amplio que recogiera una panorámica mucho más general tendría o podría estar ubicado dentro del defensor del pueblo es decir podría ser un órgano específico dentro del defensor del pueblo porque bueno eso tendría una serie de ventajas entre ellas la independencia que tiene el defensor del pueblo la necesidad de evitar solapamientos de que por una parte exista un organismo para un rasgo que puede generar discriminación y por otra parte exista otro organismo para otro y bueno también la ventaja de los resultados buenos que ha dado el modelo francés que surgió con una alta autoridad para luchar contra la discriminación que era ALDE y que ha ido digamos en el tiempo trasladándose hacia el defensor de derechos humanos bien aquí hay una serie de inconvenientes que serían inconvenientes más bien técnicos pero claro el artículo 54 pues establece que el defensor del pueblo puede presentar quejas o se pueden presentar quejas en relación a la acción de poderes públicos pero no de los particulares entonces ahí pues habría que hacer una reforma para poder ampliar no solo al ámbito de los poderes públicos y luego obviamente pues las competencias que tiene el defensor del pueblo no tiene capacidad de sancionar de recurrir a la mediación al arbitraje etcétera para la asistencia a las víctimas que digamos esto es uno de los pilares también que se pretende que tengan estos organismos de igualdad como conclusión y para recapitular sobre todo lo que hemos visto si en realidad no tenemos una ley que sea de igualdad de trato general y no tenemos un organismo que como garantía institucional sea fuerte sea potente para asegurar el complemento normativo bueno pues podemos encontrarnos con situaciones en que las administraciones públicas o las propias empresas pues no tengan miedo a discriminar porque saben que ello no va a generar una responsabilidad es decir para poder prevenir pero también para poder sancionar acciones que supongan formas de discriminación pues necesitamos tener una estrategia que tenga un impacto real en la lucha contra la discriminación tener esos organismos de igualdad que fueran más generales y que desde luego tienen que tener una normativa general detrás una normativa amplia y garantista permitiría reforzar la tutela la política y jurídica de esos rasgos que están ya protegidos esos rasgos exclusógenos que forman ya parte del derecho antidiscriminatorio pero también permitiría afrontarlos y afrontar la lucha contra la discriminación teniendo en cuenta que esos rasgos son abiertos y tienden a expandirse es decir que no podemos considerar que son números clausus y que no se van a modificar de hecho las discriminaciones todas las discriminaciones sociales mutan cambian se hacen más sutiles menos identificables pero también aparecen otras nuevas algunas de ellas han sido yo creo que brillantemente expuestas en las comunicaciones las que se producen a través de los sistemas de datos automatizados las que se pueden producir como consecuencia de la inteligencia artificial las que se pueden producir ya se están produciendo en ámbitos como el norteamericano por discriminación genética en función de la predisposición genética por ejemplo a determinadas enfermedades es decir solo podemos ser capaces de ofrecer una lucha contra la discriminación garantista si reforzamos el nivel normativo pero sobre todo si conseguimos tener organismos de igualdad que sean independientes y que sean eficientes y eso es el gran reto que en estos momentos tiene en este caso el Estado español muchas gracias Muchas gracias Ángeles por tu intervención por ajustarte también al tiempo en contra del mito que en tu caso desde luego no lo confirma de que los académicos somos incontinentes en el uso de la palabra y en fin creo que has acabado de la mejor manera pero de una manera que realmente pone mucho más difícil acabar y es por un lado planteando qué habría que hacer con el Consejo para que sea un instrumento mejor de lo que es qué posibilidades de reforma tiene y por otro lado planteando nuevos desafíos para nuevas formas de discriminación fundamentalmente como consecuencia del desarrollo tecnológico en fin da para no solo nuevas sesiones y seminarios sino nuevos congresos que seguramente Mainel que es muy sensible a todas estas cuestiones tendrá en consideración en el futuro bueno muchas gracias lo único que hay que lamentar es que nos queda poquísimo tiempo para las preguntas y yo voy a hacer mención de las tres que tenemos por si pues los ponentes porque las preguntas no van dirigidas a alguien en particular pues tenéis la amabilidad de responderlas con enorme brevedad para poder acabar dentro del horario previsto la primera bueno las dos primeras tienen que ver con el tema del día entendiendo por el tema del día el que genera una de las mayores controversias en los medios de comunicación en estos momentos que es la el proyecto de ley que se está elaborando en el Ministerio de Igualdad una pregunta dice si la OMS despatologiza la transexualidad por qué no se tiene en cuenta en España pidiendo informes médicos o por qué no se tiene en cuenta en España y se siguen habría que decir se siguen pidiendo informes médicos para poder cambiar de sexo y por otro lado la segunda pregunta hace referencia al tema de la reasignación de sexo y concretamente a las personas menores de edad hace mención de la situación que se ha producido en el Reino Unido donde unos tribunales han dado la razón a una persona que tuvo una reasignación de sexo y posteriormente denunció a la clínica porque entendía que no había podido tomar una decisión en condiciones informada y libre y concretamente su pregunta es qué medios cabe adoptar para conseguir que los jóvenes tomen una decisión suficientemente pensada y qué papel deberían desempeñar los padres en esta cuestión desde luego son ambas preguntas bastante complicadas para resolverlas en pocos minutos y por último una ya en otro en otro plano pero también relacionado con la mesa creen que los gobiernos tanto de España como de los demás países intensificarán las luchas por todos los tipos de discriminaciones sociales hasta eliminarlas creen por tanto que este este es un impulso que ya no tiene vuelta atrás y que va a seguir creciendo hasta lograr el objetivo final pues la pongo pongo las tres preguntas encima de la mesa para que los ponentes se las distribuyan y que aunque sé que las tres tienen una importante complejidad en la medida de lo posible la resuelvan con brevedad para no dilatarnos en el final de la sesión de la mañana si quieren si queréis podéis empezar en vuestras intervenciones por el mismo orden de las ponencias en primer lugar Ignacio hola buenas bueno pues yo empezando al revés empezando por la última porque yo creo yo creo que los derechos o la lucha contra la discriminación es un campo de acción que todos los gobiernos deberían emprender y no cejar en su empeño hasta que los que nos dedicamos a esto tengamos que recolocarnos profesionalmente porque afortunadamente haya desaparecido pero creo que lamentablemente estamos en riesgo las políticas públicas en materia de lucha contra la discriminación están en riesgo y están en riesgo por una cosa que todos estamos sufriendo entre comillas que son los discursos populistas son la criminalización de determinados colectivos es la consideración de los derechos humanos como una política pública accesoria ¿vale? esto es una reflexión general no quiero que se interprete como que se aplica a uno u otro gobierno aquí cada uno que haga las interpretaciones que quiera pero es importante decir que los derechos humanos las libertades tienen retrocesos y no por creer que las hemos consolidado en un momento dado no quiere decirse que no estén amenazadas los tienen y los estamos viendo en algunos casos entonces sí sería deseable desgraciadamente no estamos en el mejor de los contextos y creo que además de todo lo que se ha dicho los derechos humanos además de conquistarse y consolidarse tienen que defenderse y creo que espacios como estos son particularmente importantes cuanto a las otras dos preguntas no es que yo quiera escurrir el bulto porque es un tema candente pero creo que no entra dentro de mi ámbito de competencias actualmente aunque sí diré que sobre todo en lo que tiene que ver con la primera pregunta que es el proceso de la espatología de la espatología creo que es en el punto precisamente en el que existe un mayor consenso es decir otra cosa es como se articule pero creo que la espatología es el punto común y ahora hay que ver cómo la llevamos a cabo o cómo se lleva a cabo esta espatología ha sido avalada no sólo por no sólo por proyectos de ley sino que ha sido también avalada por el Consejo Europa por el propio Tribunal Constitucional etcétera etcétera creo que tiene que tiene que hacerse pero ya veremos muchas gracias Ignacio por la brevedad y sobre todo por ponernos levantarnos esta alerta acerca del riesgo de retroceso en este campo y por hacer mención aunque haya sido sucintamente de algunas de las causas que nos pueden poner en este riesgo a continuación Mar ¿me escuchas? Bueno yo sé que estamos fuera de tiempo voy a contestar con la con la mayor brevedad posible respecto a la primera pregunta pues efectivamente la OMS ha eliminado la disforia de género de la lista de enfermedades y por tanto esto como decía en la ponencia es una de las cosas que hay que actualizar en nuestro ordenamiento jurídico y en esa línea va como ha comentado también Nacho la norma y respecto a la segunda pregunta bueno hay una sentencia en la sentencia 99-2019 del Tribunal Constitucional que reconoce declara parte del artículo 1 de la ley 3.2007 precisamente inconstitucional el inciso de mayor de edad únicamente en la medida en que prohíbe el reconocimiento legal del género a los menores con suficiente madurez y que tengan una situación estable de transsexualidad respecto a lo que esta es la sentencia tal cual cito literalmente para los menores que si reúnan estos requisitos pueden acceder a procedimientos al procedimiento previsto en la ley 3.2007 en las mismas condiciones que los adultos y respecto a la opinión personal me ha llamado la atención la pregunta bueno yo creo que esto ya no depende tanto de la opinión personal o sea en la norma se proponen tres rangos diferentes de edades y esto es una cuestión de garantizar derechos no de opinar es decir es estamos hablando desde el principio como decía derechos humanos la comisión europea publicó un informe en el año en el año pasado en 2020 donde reconoce sobre el reconocimiento legal de de género en la unión europea establece una división de todos los países en cinco grupos cinco países ya lo tienen procedimientos exclusivamente administrativos basados en la autodeterminación de género son bélgica dinamarca irlanda luxemburgo marca y portugal en el grupo cuatro estarían francia y bélgica donde no se exigen requisitos médicos pero sí una intervención judicial en el grupo tres estarían alemania croacia eslovenia holanda hongria y suecia y nosotros estamos en el grupo 2 estamos todavía más abajo junto con austria eslovaquia estonia finlandia reino unido checoslovaquia y polonia donde sí que exigimos además requisitos médicos que además dificulta mucho la tramitación de son complejos de trámites perdón lentos complejos y difíciles muchas gracias mar por tu respuesta tan ajustada en el tiempo y tan rigurosa a la hora de mostrarnos el panorama europeo y el puesto que ocupa España en esta cuestión y finalmente ángeles bien yo solo dos palabras porque ya los ponentes anteriores han contestado perfectamente precisamente el que se planteen estas cuestiones y el que no sea una cuestión unánime pues dice mucho de que es una cuestión que se puede debatir y que todavía tenemos que llegar a un consenso social respecto a las dos primeras cuestiones para que pueda ser ley respecto a la última cuestión efectivamente habrá que intensificar la lucha por las discriminaciones que ya existen habrá que reforzar los organismos de igualdad con esto a cabo pero creo que también hay que tener en cuenta que en la lucha por la igualdad contra la discriminación todos somos responsables decía muy bien Ignacio atentos al retroceso todos somos responsables parafraseando ayer en la lucha por los derechos por tanto también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en ese ámbito nada más con esto muchas gracias muchas gracias Ángeles bueno pues esta tarde continuará el congreso a las cuatro y media con dos sesiones extraordinariamente interesantes una porque trata de la discriminación que sufren las personas con discapacidad es una cuestión que desde el punto de vista legal afortunadamente ha tenido un progreso enorme en los últimos años sobre todo desde la aprobación de la convención de derechos de las personas con discapacidad pero todavía nos queda mucho por hacer y la segunda de las mesas con la que concluirá el congreso tiene que ver con los problemas de discriminación que ha traído consigo la pandemia es decir una cuestión también muy vinculada a la más reciente actualidad por tanto os emplazo a todos los participantes a que continuéis con el mismo interés que hasta ahora la jornada vespertina y además garantizándoos que tendrá un nivel análogo al que han tenido las sesiones que hemos tenido hasta el momento y precisamente por ello porque creo que han sido sesiones extraordinarias todas las que hemos escuchado y también las comunicaciones que se han presentado esta mañana pero en particular las ponencias que me ha correspondido moderar en esta segunda mesa pues quiero acabar reiterando mi agradecimiento a Ignacio a Mar y a Ángeles por sus brillantes intervenciones pues muchas gracias a vosotros muchas gracias al público y esta tarde continuamos y acabamos el congreso a partir de las cuatro y media gracias gracias buenas tardes gracias 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 Gracias. Gracias.